Y así volvemos al contacto con nuestra unidad móvil con Ignacio Laurenti que nos trae información a esta hora e imagen desde el lugar donde se encuentra. Imágenes que ya podés compartir en la web de Santa Fe, la aplicación Aire TV o en la pantalla de cable video digital. Nacho, estás con referentes del CUEC, ¿no? ¿Nacho? ¿Me escuchás? Ahora sí, perfecto. Estamos con Edgardo Coria del CUEC, como vos lo decías, para conocer, ¿no? Porque después de que el máximo tribunal declarara la inconstitucionalidad del descanso dominical se va a hacer un pedido, ¿no? Por parte del centro, o mejor dicho, del gremio que nuclea a los empleados de comercios. Bueno, Edgardo, esto es así. Van a ser un pedido, ¿no? Sobre este tema, esta declaración de inconstitucionalidad del descanso. Sí, ante todo, buenas tardes. Sí, nosotros vamos a presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Para seguir, que siga adelante el tema del descanso dominical, donde nosotros pensamos, con todos nuestros compañeros, que le han faltado el respeto a los trabajadores, donde hubo una ley que se ha elegido democráticamente, tanto el diputado como el senador de la provincia. Incluso se puso a disposición que cada municipio la pueda aplicar o no en sus cuestiones. Entonces, sí, así también, le han faltado el respeto también a todos los concejales que han sancionado esta ley, que está en vigencia, bueno, en este caso, acá en Santo Tomé y en Recreo, ¿no? Bueno, por otro lado, también se vienen las fiestas, se cambian horarios, cuáles son las recomendaciones y cómo va a trabajar el Centro Unión de Empleados de Comercios en cuanto a este tema para proteger y que no se trabaje de más justamente las personas que les toca cubrir estos horarios. Sí, esto nos está preocupando bastante porque, bueno, estamos viendo que hay unas comisiones que van a abrir mañana todo el día hasta las 22 horas. Nosotros le decimos que se respete el derecho al trabajador, el derecho al descanso, el derecho del pago de horas extra y el derecho también de que si trabajan un feriado que se le pague como corresponde, ¿no? Esto, ellos lo están promocionando, me parece muy bien que promocionen el turismo, pero que se le respete al trabajador de comercio lo que el trabajador ha ganado en estos días. Por otro lado, también, para el 24 se está trabajando en los horarios y en los que se va a abrir, teniendo en cuenta sobre todo que también es domingo. Y esto queremos también recalcar porque cae el domingo 24, se va a trabajar y también el 31, estos son horas extras al 100%. Todos los trabajadores tienen que empezar a defender sus derechos porque si lo hacen trabajar tienen que cobrar las horas como corresponde. Gustavo, yo no sé si vos querés hacerle alguna consulta sobre esta presentación que se va a realizar y bueno, hablando también un poco de estas fechas que se vienen, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta para los feriados y demás los derechos de los trabajadores. No, agradecerle a Coria porque en verdad ha sido muy claro y uno esperaba, ¿no?, esta reacción por parte del CUEC también en esta presentación y sobre todo, ¿no?, teniendo en cuenta lo que va a ocurrir en este mes de diciembre. Ha sido, pero la verdad, que muy completo. Así que agradecerle, Nacho, desde ya porque sabemos que tienen una agenda muy ajustada y recibirnos, para darnos estos minutos, la verdad que se lo agradecemos y mucho. Edgardo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a usted. Hasta luego, Gustavo. Hasta luego, Nacho. Allí estaba Ignacio Laurenti, nuestra unidad móvil, hablando con referentes del CUEC, con Edgardo Coria. Hora 10.